5 minutos más Párense Kimberly, hoy es nuestro primer día de clases ¿Y qué le emociona tanto? Porque yo ya estoy aburrida de las vacaciones, ya quiero estudiar Sí, claro, quiere ir a verse con sus amigas para echar chisme Mira quién habla, ¿usted no dice que está emocionada por ir a ver a Juanes? ¡Sí! ¡Mi crush! ¡Qué emoción! Uy, pero no creo que no vale con ese aliento, ¿yo? Hoy presentamos el primer día de clases ¡Dubián, párense! ¡Que toquen al colegio! No, porque me obligan a ir a estudiar Si sigue perdiendo años, nunca va a salir No, ¿y por qué no estuvimos en la tarde? Porque es para los vagos Pero si se estudió en la tarde ¡Exacto! ¡Que se despierte, mano! No sé qué pasó con los uniformes Se decoloraron con algo azul en la lavadora Ups, ¿quién sería? ¡Fueron ustedes! Depende, te voy a contar a mis tíos ¡Claro que no! ¡Fue una gran idea! Sí, porque íbamos a ser los únicos bobos en el uniforme Y la suficiente humilación sea prima de Kimberly ¡Ey! Yo me puse la ropa al D31 ¡Ah, pues yo me puse la ropa al 24! ¡Ey! ¡Gemelo! Bueno, me avisan para llevarlos al colegio Tranquilo, papá, nosotros vamos en transporte público No, señor, mientras yo pueda llevarlos, lo haré Para eso soy papá Yo he encantado de llevar a la mejor estudiante de todo el colegio ¡Ay, papi, basta! Yo no hablo de usted, yo hablo de Michelle Las calificaciones de ustedes solo me traen humillaciones Se los dije Oiga, la profesora está como demorando mucho, ¿no? Mejor, porque no es el colegio tan largo que yo la cocina ahora ¡Uy, qué presta! Oiga, sí, todos los años repite lo mismo como si fuéramos nuevos Hablando de nuevos ¿Cómo estará bien? Profesora, pero si yo no me sé la respuesta Pero si solo le pregunté cómo se llamaba ¡Ay, no! Anoté la fecha del año pasado Yo no, Juanes ¡Me tiran! San fin, mire que llegó Sofía ¡Los hijos! ¡Se tranquilo! No, John Esmin, usted y yo siempre hemos estado en el mismo salón Ah, ¿por qué lo pasaron a usted ahí, hija, y a mí ahí, ven? Si usted y yo somos inseparables Por lo mismo, los profesores no nos quieren ver juntos porque supuestamente usted y yo somos bien, casco Pero si solo encendimos el salón una vez Una sola vez, una sola vez Oigan, cuando fui para España conocí la nieve y a Shakira Oigan, ¿por qué se iba a dar? Porque no le creen ni papa, además, Shakira ganó de vida ya Ah, ¿y usted qué trajo en ese bolso? Pues mis útiles escolares Y se trajo todo, después dice que soy yo la que le hago pasar vergüenza Ahí llegó Juanes Hola, Juanes Hola, Juanes, ¿sabes? ¿Qué tal es condenable? Ay, gracias Bueno, y la profesora aquí va haciendo llegar Con que no nos toquen las sangrones Los divertidos siempre son tan bonas Y después estás, ese chorrero de tareas Yo se las hago Ay, este año va a ser muy largo Ojalá y salgamos temprano hoy Pero John Esmin, le prometimos a nuestros padres que nos íbamos a portar bien este año Exacto, y eso vamos a hacer Haciendo trampa Porque aquí vuelve el profesor a las respuestas ¿Quién lo manda a dejar examen el primer día de clase? Vamos La secuencia va a empezar Hoy vamos a disfrutar Lo bello de la amistad Hay un camino que seguir Hay muchos puertos Hoy va un día tranquilo Casi no copiamos Y mañana no hay clase Porque la amistad se enfermó ¡Ey! Oiga, ¿escucharon aquí profesor nuevo? Buenos días Esa voz Pero pensé que nuestra titular no llegaría hasta pasado mañana ¿Cómo están? Qué pena la tardanza Desde el día de hoy seré la titular Su nueva profesora Se me parece a alguien Esa no es ¡Mi hermana! ¡Ay no! ¡Ella no! ¿Qué pasó? ¡No!